A El Salvador nos trasladamos hacia la ruta interamericana en donde también se reportó debido a la densa niebla, el choque entre 12 vehículos. Fue en horas de la tarde a la altura del kilómetro 152 en Nahualá debido a lo resbaladizo del asfalto y la poca o nula visibilidad que tenían los pilotos lo que provocó que uno de ellos se saliera de su carril. Ambos conductores ofrieron golpes y heridas leves por lo que no ameritaron traslado a centro asistencial. Sin embargo llegaron los socorristas a asistirles. Los vehículos como ustedes ven que protagonizaron este accidente son uno tipo sedán color gris con placas particulares 216 PCW conducido por Ronnie Cadena de 40 años de edad originario de la ciudad capital y el otro es una camioneta con placas particulares 349 GCG o GZG conducido por José Iván Gómez Cano originario de la ciudad de Quetzaltenango. Así quedaron estos vehículos que sufrieron este accidente que colisionaron porque uno de ellos se salió de su carril por lo denso de la neblina en Nahualá a la altura del kilómetro 152. Se registran las pérdidas materiales de ambos vehículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!